Y en medio de las restricciones, ellos son esenciales, no solamente por la tarea que realizan, sino además por el aporte importantísimo para que otros rubros estén en funcionamiento. ¿De quiénes hablamos? De los cadetes. Estamos trabajando en directo desde la zona de Pichincha, el sitio elegido por muchos de ellos, y allí está ubicada María Belén Salvañá. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches, contanos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos y para todos. En este lugar que estamos acostumbrados a ver muchos de los chicos, ¿no? Que hacen servicios de cadete, que se paran en este lugar como una especie de posta hasta que sale un nuevo viaje. Bueno, en este caso han quedado pocos, ¿eh? Porque tengo que hacer un ratito que estamos acá y rápidamente vienen, hacen una mini posta y vuelven a seguir hacia otro lugar. Hoy estuvimos también haciendo, Gaby, una recorrida por lo que es la Plaza San Martín. Ahí también estamos muy acostumbrados a ver muchos de los cadetes que se concentran en este lugar. Y recogimos algunos datos importantes, como que, por ejemplo, aseguran que a partir de los últimos días se han incrementado los viajes, quizás no tanto, ¿no? Quizás no lo he esperado, pero dicen que entre un 15 y un 20% aproximadamente, desde este último día, estos últimos días, ¿no? Que las restricciones son a partir de las 20 horas, que no se puede circular. Bueno, es ahí cuando los cadetes han notado que se han incrementado un poco los viajes, ¿eh? Sobre todo entre las 20 y las 22 son los momentos donde quizás hay más movimiento en cuanto a la cadetería, para pedir lo que es la cena, nos decían muchos helados y ese tipo de cosas. Y también hay un tema que no deja de ser muy importante, que los preocupa ahí mucho y tiene que ver con la inseguridad. Si les parece, compartimos estos testimonios con algunos de los trabajadores con los que hablábamos hace unos minutos, nada más. Nadia, ¿cuánto hace que te dedicás a esto? Hace un año más o menos. ¿Trabajás durante la noche? No, ahora en cuarentena no. ¿Por qué? Por la inseguridad. ¿Tuviste alguna vez algún episodio de que te quisieron robar? Sí, 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 sí. ¿En qué zona? Zona Sur, por Echesortu también. ¿Cuál es el horario que decís basta hasta acá trabajando? Hasta las 7. Sí, sí, ahora sí, hasta las 7. ¿Y sus compañeros los que se quedan? ¿Sabés si se les han incrementado los viajes a partir de las restricciones? Sí, obvio, sí, se labura bien. ¿En porcentaje? ¿Tenés ni idea cuánto más se están laburando en estos días? Desde la cuarentena pasada. ¿Desde ahora o después de circular hasta las 20? Un 20 más, no sé. ¿Un 20%? ¿Qué es lo que más están repartiendo? La gente no sale, es obvio que el delivery funciona, porque no se puede hacer otra cosa. ¿Más reparten las comidas ahora hasta las 8? Sí, helados, todo, todo. ¿Y el horario nocturno sentís que se incrementó más ahora con estas últimas restricciones que se puede circular hasta las 8 de la noche? Teniendo en cuenta que no pueden circular los autos particulares, digo, les piden más comida, ¿hay más movimiento para ustedes? Sí, para nosotros más movimiento, pero también hay más choreos, te digo la verdad, muchísimos choreos. Ese es el problema de nosotros que somos cadetes, muchísimo choreo a nosotros, la poli básicamente no hace nada, así que no sé. Claro, ¿te han intentado robar a vos alguna vez? A mí no, pero a mi novia sí, que también es cadete, ahora está trabajando. Ahora ella se compró una picana eléctrica, gas pimienta, no sé, porque... Bueno, está insegura de la calle. ¿Cuáles son las zonas que evitan directamente? De 27 para aquel lado, básicamente no, o algunas partes de zona norte, o sea, está jodida la cosa, pero bueno... Se cuida como puede. Sí, sí, obviamente. Qué fuerte esto que mencionaba el joven, realmente ya que utilizan algunos elementos intentando defenderse a sí mismos ante un hecho de inseguridad, y también en medio de esta paradoja, que nadie debería estar circulando por la calle, excepto aquellos que son trabajadores esenciales, y uno entiende que los controles también deberían funcionar para detener o al menos aminorar cualquier tipo de hecho inseguro, es decir, de personas que evidentemente no tendrían que estar circulando bajo ninguna circunstancia, ¿no? Belén. Claro, sí, 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 Gaby, totalmente, ¿no? Porque nosotros, la nota, fuimos a buscar saber si habían aumentado o no la cantidad de viajes, y vos fíjate que con cada uno de los chicos que íbamos hablando, todos mencionaban que no deja de preocuparles mucho los episodios de inseguridad. Vamos a acercarnos hacia alguno de ellos, bueno, porque en esta esquina hace un ratito, viste, como les decía, ¿no? Que esto va fluctuando, por momentos no hay nadie, vienen aquí a la parada, pero es muy importante esto de que ellos mismos tengan que llevar elementos de seguridad, porque nos preocupa que les roben. ¿Cómo te va? Buenas noches, estamos en vivo para Teleferrosario. ¿Ya salís? ¿Para qué zona? No, zona del centro. Bien. ¿Te preocupa la inseguridad? Un poco, sí, porque estamos a la espera de que en cualquier momento nos puedan robar, pero bueno. ¿Hay alguna zona que decís ahí no voy? Sí, la zona terminal, es conocida porque roban bastante. Ajá. Pero en cualquier lado te pueden robar. ¿Están los viajes ahora en estos últimos días, que es más estricto las salidas, que a partir de las 20 no puede circular autos particulares? Y entre todo aumentaron un poco, pero no veo que haya aumentado tanto, como suponemos, digamos. Así que, no, de nada. Bueno, todos coinciden en eso, Gaby, ¿eh? Inseguridad, que los viajes aumentaron, pero no tanto, ¿eh? No tanto quizás lo esperado. Y estamos, Gaby, en una esquina que un jueves, a esta hora, la veríamos totalmente repleta, ¿no? Con estas tres diagonales que tienen bares y locales gastronómicos que están totalmente cerrados, con puertas de vidrio cerradas, las banquetas arriba de las mesas. Y sí, bueno, mucho delivery, ¿eh? Vemos acá las motos y las bicicletas apostadas para salir. Un 20% aproximadamente es el balance, ¿no? Que pueden hacer en cuanto a lo que se han incrementado los viajes a partir de estas nuevas restricciones en la circulación a partir de las 20 horas, ¿eh? Pero ustedes vean que tan solos no estamos, ¿eh? Porque algunos vehículos particulares siguen pasando. Seguramente estaríamos hablando de trabajadores que son esenciales. Bueno, esperemos. Sí, también llevamos pocas semanas de restricciones horarias. Hay que ver qué es lo que pasa cuando se extiende esto en el tiempo, si es que realmente ocurre, al menos está previsto que algunas restricciones permanezcan y sobre todo cuando se acerquen más las temperaturas propias del invierno, cuando uno le da menos ganas de salir de casa y tampoco hace las compras antes, es decir, antes del horario de restricción. Así que habrá que esperar para ver si realmente repercute aún de manera más positiva para ellos. Y a prestar atención entonces al tema de la inseguridad. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén.